¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy muy contenta hoy porque traigo el primer tag en el canal. Es el tag loca por los labiales y consiste en responder una serie de preguntas sobre labiales. Y es un vídeo que a mí me encanta ver en otros canales y por eso he decidido hacerlo yo también. Así que nada, os dejo ya con las preguntas. La primera pregunta es ¿Cuántos labiales tienes en tu colección? Pues la verdad es que nunca los había contado, pero ahora para el tag me puse a contarlos y tengo 60 labiales. A mí me parecen un montón, la verdad es que no pensaba que tenía tantos, pero bueno. La segunda pregunta es ¿Con qué edad empezaste a utilizar labiales? Pues recuerdo que a los 13 o 14 años yo me echaba brillitos de labios. Me acuerdo que tenía uno naranja y uno rosa, que no sé si eran de ifroché o de abón. Pero era muy muy brillante y olían como a fruta, tenían un olor súper bueno. Y esos son los primeros que yo empecé a utilizar, pero barra de labios no recuerdo a qué edad la empecé a usar, la verdad. La tercera pregunta es ¿Un labial indispensable? Pues para mí un labial indispensable es este de la gama mate de Deli Plus, el número 60. Y es un labial que lleva conmigo desde que, creo que desde que Deli Plus lo sacó. Me compré este y me compré unos cuantos más de la misma gama, que me encantan por cierto todos. Pero este color me parece muy especial, creo que me favorece bastante cuando no sé qué ponerme me lo pongo. Y lo he acabado ya dos o tres veces y lo he vuelto a reponer. La verdad es que cuando veo que se me está acabando, en el momento que voy a Mercadona corriendo me lo vuelvo a comprar. Porque es que no me puede faltar este labial en mi colección. Me parece un labial indispensable. La cuarta pregunta es ¿Un labial para arrasar? Cuando leí esta pregunta lo primero que se me vino a la mente fue un rojo, así que os voy a decir un rojo. Aunque os podría decir un montón más de labiales que me gustan para arrasar. Pero si tengo que escoger uno, pues elegiría en esta ocasión este. Que es el Blake de L'Oreal de la colección Pure Red, me parece que se llamaba. Y es un rojo, pero tiene un pequeño subtono aframbuesado. Y me gusta un montón, además huele súper bien y queda mate y queda muy 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 bonito. Me encanta este labial. Es, la verdad que es un buen labial para arrasar. La siguiente pregunta es ¿El último labial que compré? Pues el último labial que me compré es este de Sephora en el tono 03. Y es de los líquidos, esto que cuando se secan se quedan muy mates. La verdad que me encanta el acabado que deja. Y es muy 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 bonito este color. También podría ser uno para arrasar. Y este ya lo tuve anteriormente, pero se me perdió. Estaba esperando a ver si lo encontraba por alguno de mis bolsos o algo así. Pero no lo encontraba y ya no podía estar, no paraba de pensar en el labial. Es que era súper bonito y así que me lo volví a comprar cuando estuve en Sephora. Y este fue el último labial que me compré. La siguiente pregunta es ¿Qué labial te arrepientes de haber comprado? Pues bien, yo me arrepiento de haber comprado este labial. Que es de MAC, de una colección que no recuerdo ni qué colección es ni nada. Me lo compré no hace tanto, no hace dos o tres meses así. Es este rosa súper bonito. Pero me arrepiento de haberlo comprado porque se parece muchísimo al Candy Jam Jam, que también lo tengo. Y en la mano sí que los probé y notaba diferencia, pero en los labios es prácticamente el mismo color. Y eso me arrepiento de haberme lo comprado no porque sea feo ni porque no me guste ni nada de eso, sino porque tengo otro muy parecido también de MAC. Y entonces me hubiese comprado otro en otro color que no tuviese. La verdad que este labial fue una tontería comprarlo, pero bueno, el rosa a mí me puede. La siguiente pregunta es ¿Tú labial favorito del momento? Pues mi labial favorito es este. Es un tono frambuesa súper potente. Es muy muy mate y cada vez que me lo pongo me encanta, me alegra la cara. Es como que me favorece, o por lo menos yo me siento favorecida con él. Y me encanta, es mi labial favorito y me da un montón de pena al paso agigantado que lo estoy gastando. La pregunta número 8 es ¿Labial más caro y más barato de tu colección? Pues labial más caro podría decir cualquiera de los que tengo de MAC o este de Dior que me regaló mi madre, pero que ya está gastado, ya está en las últimas. Lo poquito que queda lo voy sacando con un pincelito. Y es un borgoña que no es mate como a mí me suelen gustar, sino que es más brillante y traslúcido. Pero queda muy muy bonito, hacía unos labios súper bonitos este labial. Y he intentado reponerlo alguna vez, pero nunca lo he encontrado en las tiendas que he ido, nunca he encontrado el mismo. Y nada, si lo encuentro pues lo volveré a comprar porque me encantó este labial, me gustó muchísimo. Y labiales más baratos puedo decir estos de Wet n Wild, que tengo 8 o 9 de ellos, me encantan. Son unos labiales de precios súper bajos y de calidad muy muy buena. Yo los compararía con cualquiera de los míos de MAC. No sé si estoy diciendo una locura, pero la verdad es que yo me parecen que tienen una calidad muy muy igualable a los de MAC. Y valen mucho mucho menos. Tienen una gama de colores bastante buena, además algunos de ellos son clones de algunos tonos de MAC. Y si no los habéis probado os los recomiendo porque seguramente os van a gustar. Pero bueno, realmente los labiales más más baratos que tengo son estos, que son el labial mágico este marroquí que se puso tan de moda. Y yo lo compré en Marruecos porque como sabéis soy de Ceuta y me pillo aquí al ladito. Y me salió súper barato, me compré un pack que venían no sé si 12 labiales, 12 o 13, no me acuerdo. Pero un montón de labiales en diferentes tonos y me costó 5 euros el pack completo. La verdad que en mi colección quedan 4 o así, creo que quedan 4 porque los demás los fui regalando por ahí. Y bueno, todos los conoceréis cómo funciona este labial y es que lo hay en verde, en azul, en un montón de colores. Pero no pintan de ese color, sino que cuando te lo pones en el labio, dependiendo del calor corporal o tono de labio que tú tengas, pues se va poniendo más rosa o menos rosa. O también tengo alguno que se pone naranja. Y eso, se va poniendo, dependiendo de la persona, se va poniendo de un color u otro. Y está muy bien para diario eso, queda muy muy bonito y esto aguanta, vamos, el día entero y el siguiente día. La siguiente pregunta es, ¿el labial que más deseo en este momento? Pues bien, hay dos labiales que deseo en este momento y uno es el tono Lolita de Kat Von D, de estos líquidos como el de Sephora que os he enseñado antes, que te lo pones y cuando se seca se queda mate. Este es un marrón súper bonito, que estoy loca por tenerlo y en cuanto venga Kat Von D aquí a España, seguro que caeré con él, porque es que lo necesito en mi vida. Y el segundo es de la colección esta de mates de MAC, es un azul oscuro súper chulo, que no sé si pareceré un extraterrestre con él, pero es que me encanta y en cuanto pueda me lo compro. Y la última pregunta es, ¿una persona y un labial que te recuerde a ella? Yo os voy a decir dos personas y dos labiales que me recuerdan a ellas y uno es este labial que me lo compró mi madre, entonces me recuerda a ella y este labial que me recuerda a mi hermana porque resulta que cuando se me perdió yo le dije a ella que buscase en sus bolsos y eso, como nos intercambiamos ropa y bolsos y eso, pues que lo buscase porque seguramente estaría en uno de sus bolsos y ella no lo encontró o no lo buscó, no sé. Pero eso, ya cansada de que no lo encontraba, me lo compré y cuando me lo compré al nada, al poquito tiempo, me mandó ella una foto, mira lo que he encontrado, o sea que ella encontró el otro, el que se me había perdido y ahora mismo lo tiene ella, le dije que se lo quedase, así que eso, este me recuerda a ella. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, como conclusión ahora habéis sacado que me encantan los labiales mates y los labiales potentes y nada, espero que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!